Es hora de partir para adentro y no voy a esperar Es hora de partir para adentro y no voy a esperar Es hora de partir para adentro y no voy a esperar El ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura Es hora de partir para adentro y no voy a esperar Bienvenidos a todos, vamos a celebrar esta misa Pidiendo por Juan Miguel, Carlos, Fea, Mariana, Vicente, Michi, Malen, Nico, Alicia, Vicky, Mabel, Ángela Por el eterno descanso de Luis y Margarita Por el eterno descanso de Magui, Tezone, Ignacio También por Ani Y también por Jorge Pedimos por todas las intenciones de aquellos que están mirando la misa Desde sus casas También vamos a pedir por todos los enfermos Pedimos por todos los agentes de salud En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Hazme justicia, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad Libranme de los hombres falsos y perversos, Señor Porque Tú eres mi Dios, mi fortaleza El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Hermanos, comencemos esta misa Corresponde al domingo quinto de cuaresma Nos preparamos así A este tiempo nos acerca Al misterio de la Pascua de Jesús Y damos humildemente perdón de nuestros pecados Tú que llevaste la cruz de nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que resucitaste para esta salvación Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que no quieres la muerte del pecador Sino que se convierta y viva Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor y Dios nuestro Te rogamos que tus gracias Acompañan Conceda participar Cereosamente De aquel amor Que llevó tu Hijo A entregarse a la muerte Por la salvación del mundo Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Así habla el Señor Yo voy a abrir las tumbas de ustedes Los haré salir de ellas Y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas Ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor Yo pondré mis hijos mortales Por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Que el Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Muy gratis Yo voy a leer la versión larga de este tema Hay una versión corta Pero si escuchamos bien la versión larga En todos sus detalles Vamos a poder aprovechar bien la riqueza de este texto Dice así Evangelio de San Juan Capítulo 11 Habido hombre enfermo Lázaro de Bretaña Del pueblo de María De su hermana Marta María era la misma Que derramó perfume sobre el Señor Le secó sus pies con sus cabellos Su hermano Lázaro Y él que estaba enfermo Las hermanas enviaron a decir a Jesús Señor El que tú amas Está enfermo A lo de esto Jesús dijo Esta enfermedad no es mortal Es para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Se glorificara por ella Jesús quería mucho a Marta A su hermana Y a Lázaro Sin embargo Cuando oyó que éste se encontraba enfermo Se quedó dos días más En el lugar donde estaba Y después dijo a sus discípulos Volvamos a Judea Los discípulos le dijeron Maestro Hace poco los judíos querían apedrear ¿Y quieres volver allí? Jesús le respondió ¿Acaso no son doce las horas del día? El camina del día no tropieza Porque ve la luz En este mundo En caño de camina de noche Tropieza Porque la luz no está en él Y después agregó Nuestro amigo Lázaro duerme Pero yo voy a despertarlo Sus discípulos le dijeron Señor Si duerme Se sanará Ellos pensaban que hablaba del sueño Pero Jesús se refería a la muerte Entonces les dijo abiertamente Lázaro ha muerto Me alegro que ustedes No estén allí Afine que crean Vayamos a verlo Tomás Llamado a Mellizo Dijo Los discípulos Vayamos también nosotros A morir con él Cuando Jesús llegó Se encontró con que Lázaro Estaba sepultado hace cuatro días Detalle al estado de Jerusalén Sobre unos tres kilómetros Muchos judíos se habían ido A consolar a María Y a Marta Por la muerte de su hermano Al enterarse de que Jesús llegaba Marta salió su encuentro Mientras María permanecía en la casa Y Marta dijo a Jesús Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Pero yo sé que aún ahora Dios te considerará Todo lo que le pidas Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta le respondió Sé que resucitará En la resurrección del último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque muera Vivirá Y todo el que vive Y cree en mí No morirá jamás ¿Crees esto? Y ella le respondió Sí Señor Creo que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que debería venir al mundo Después fue a llamar a María Su hermana Y le dijo en voz baja El Maestro está aquí Y te llama Al orden esto Y ella se levantó Y fue a su encuentro Jesús no había llegado Todavía al pueblo Sino que estaba En el mismo sitio Donde Marta Lo había encontrado Los judíos Que estaban en la casa Consolando a María Al ver que ella Se levantaba De repente Y salía La siguieron pensando Que iba al sepulcro Para llorar allí María llegó A donde estaba Jesús Y al verlo Se postró a sus pies Y le dijo Señor Si no hubiera estado aquí Mi hermano No había muerto Y Jesús Al verla llorar a ella Y también a los judíos Que lo acompañaban Conmovido y turbado Preguntó Donde lo pusieron Le respondieron Ven Señor Y lo verás Y Jesús Lloró Los judíos Dijeron Cómo la amaba Pero algunos decían Este que abrió Los ojos Del ciego nacimiento No podía impedir Que Lázaro Lo poniera Y Jesús Comunicándose Nuevamente Llegó al sepulcro Que una cueva Con una piedra Encima Y dijo Quiten la piedra María hermana Del difunto Le respondió Señor Huele mal Hace cuatro días Que está muerto Jesús le dijo No te lo he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Entonces Quitaban la piedra Y Jesús Levantando los ojos Al cielo Dijo Padre Te doy gracias Porque me oíste Yo sé que siempre Me escuchas Pero lo he dicho Por esta gente Que me rodea Para que crean Que tú me has enviado Y después de decir esto Gritó con voz fuerte Lázaro Ven afuera Y el muerto Salió con los pies Y las manos Atadas con vendas Y el rostro Envuelto En un sudario Jesús les dijo Desáctenlo Para que pueda caminar Y al ver Lo que hizo Jesús Muchos de los judíos Que habían ido A casa de María Creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Bien hermanos Hemos escuchado Este relato De San Juan Donde nos cuenta Cómo Jesús Devuelve la vida A Lázaro Su amigo Es un relato Donde hay muchos personajes ¿Cierto? Primero Jesús Con los apóstoles Que están reunidos Con él Después la reacción De ellos Que no quieren ir Porque son peligrosos Jesús que dice Vayamos igual Las palabras de Jesús Muy significativas Lázaro duerme Y el dormir Las palabras de Jesús Significa que ha muerto Pero ha muerto Para este mundo Para la vida física Jesús va a despertar ¿Cierto? En anticipo De lo que Jesús Va a hacer en la cruz Cuando nos dé a todos La vida eterna ¿Cierto? Es a partir de Cristo En la cruz Cuando da el Espíritu Santo A la iglesia Que podemos hablar Claramente Con tremesa Con fe Que Jesús Nos da la vida eterna Y que la muerte Y que la muerte El último enemigo Ha sido vencido Pero aquí Jesús Va entonces Con sus discípulos Poco a poco Deja pasar un tiempo A propósito Porque él va a enfrentar Jesús Y que Jesús Es el hijo de Dios El miedo En el hijo de Dios En el hijo de Dios Antes de la pasión Y aquí Solemnemente Invoca al Padre Siempre Jesús Antes de hacer un milagro Invoca al Padre Que se vea Claramente Que él es el hijo De Dios Del Padre Que obra En virtud De la gloria Del Padre Invoca al Padre Que lo escucha ¿No es cierto? Siempre Antes de hacer un milagro Lázaro De la vida En realidad No es una resurrección Es que Jesús Devuelve la vida física A Lázaro Porque después Lázaro Con los años Se quedará viejo Era muerto Supongamos Pero lo importante Es ver Cómo el Señor Enfrenta Cara a cara A esta realidad De la muerte A la corrupción Del sepulcro Es un anticipo Lo que va a hacer Él Como les dije Después en la cruz Entonces hermanos Esto es Algo fundamental De nuestra fe Creer Que Cristo Ha resucitado Que Cristo Con su resurrección Vence el mal Vence la muerte Y esto es fundamental En nuestra fe Si no creemos esto Creemos en la desesperación Decimos Como algunas personas Que lo encuentran En la vida Que me dicen Y la nada No hay respuesta Pero bueno Nadie volvió Para decir Para contarlo No hay evidencia científica Y se quedan ahí Pero no hay respuesta Y caen en el cienticismo Y la amargura Que uno se pone triste Para escucharlos La resurrección Es una fuente de esperanza Es la vida Que Cristo nos transmite El antiguo testamento La lectura de Ezequiel Es muy linda Porque es una profecía Llena de significados Que anticipa Lo que va a hacer Del Señor Jesús Cuando Dios Para consolar a su pueblo Comprimido por las desgracias Desgracias que le vienen Por haberse apartado de él Le hace hacer A excepción Ese gesto Ese milagro De reanimar Los huesos Y la de los espíritus En el fondo Están recreando Una escena De la creación De Dios Por el hombre ¿No es cierto? Dios primero El hombre Lo crea En la parte del cuerpo Finalmente Le infunde el alma La nieva ¿No es cierto? Con los ojos Sobre ellos Toda la vida Entonces son signos Como Dios Preparando a la gente Para que vayan Están entendiendo Lo que es La vida de Dios Que es más fuerte Que la vida física La natural Y la muerte natural Porque la muerte natural Pasamos todos No es obra de Dios Es obra de Dios No vino por el pecado Dios nos creó Por otra cosa Para la inmortalidad Servir siempre para él No para morir De modo que Entendemos algo fundamental Cristo Que vence el mal Cristo Que vence El pecado De su consecuencia La muerte Y esto nos llena De esperanza Hermano La fe Lleva a la esperanza En estos tiempos Que estamos viviendo Con la ciudad La ciudad Y los barrios Más vacíos Que parecen Una ciudad De puertos Porque no se ve A casi nadie Y está Sin caer En la tristeza En el simplicismo ¿No es cierto? Decir O también Decir Donde está Dios Como Mármela Señor Con la reprocha En el fondo Ya ven Estuvo aquí Esto Mi hermano No irá muerto No piensa eso Enseguida Echar la culpa A Dios ¿No es cierto? Lo que pasa Pero Al ver Toda esta realidad Que estamos viviendo El dolor De gente Que sufre Tanto por la enfermedad De gente Que muere De gente Que sufre Por la estrella Económica La falta No puede Trabajar Tantos Males En el fondo Para que Estarlo mencionando Más No puede caer Como les digo Al el simplicismo En esa depresión Esa apurte Esa negatividad Sin embargo Rezando Siempre lo ha sido En la oración Uno descura Al Cristo Que nos dice Yo soy la resurrección De la vida Si crees Esto Liberás Cristo nos da La esperanza Hace falta Mucha esperanza Ahora La esperanza Que nos da La fe cristiana Hermanos Tenemos que tratar De rezar Para pedir La fe Desde el Cristo Victorioso Y que la última Palabra La tiene Miremos A la cruz Entonces El Cristo Clavado en la cruz Contra los pecados Que de ahí Viene la vida La resurrección La esperanza ¿No es cierto? Él nos va a confortar Nos va a consolar Nos va a ayudar Nos va a ayudar A ver la luz Después De esta epidemia ¿No es cierto? Porque esto No es la última Palabra La última palabra La tira Del Señor Jesús Eso tiene que ser Nuestra actitud Como cristiano Lo propio de cristiano Ahora es rezar Sobre todo Por los más enfermos Por los que están En dificultades Por los que ayudan A ser enfermos Y practicar la calidad Ayudando Si es posible En la medida Que puedan A los que están Sufriendo Una carencia O una necesidad ¿Cierto? O están solos Etcétera Así entonces Hermanos Veamos En realidad Con mucha esperanza Siendo Profetas Mensajeros De esperanza Portadores De esperanza No es una ilusión Es la fe Que vence al mundo Es nuestra fe En Cristo Lo propio Jesús Gracias Gracias Y ahora Como justo Vamos a rezar Creo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador Del cielo De la tierra Creo en Cristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Concio Pilata Fue crucificado Muerto Sepultado Descenderos Inciernos Al tercer día Resultó De los muertos Sude a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Que tal día Venía a juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a orar hermanos Ahora Por la iglesia Del mundo Y por todos Los hermanos Que sufren Cada intención Respondemos Te lo pedimos Señor Por el Santo Padre Que nos salienta Siempre con su oración En su cercanía En todos momentos Oremos Te lo pedimos Señor Para que todos Los cristianos Sean solicitos En ser solidarios Con todos los que sufren En todos momentos Oremos Te lo pedimos Señor Por todos los que están Enfermos Para que sientan El consuelo del Señor Oremos Te lo pedimos Señor Por todos los que Arriesgan sus vidas Acompañados Enfermos Médicos Enfermeras Candilleros Todos Que están ayudando Oremos Te lo pedimos Señor Por todos aquellos Que están Atendiendo Diversas necesidades Con riesgo De su vida Oremos Te lo pedimos Señor Por todos nosotros Para que seamos Testigos De Cristo Que es la vida Eterna Oremos Te lo pedimos Señor Te pedimos Señor Que escuches la oración Con la ayuda De la Virgen María Nos ayudes A creer siempre En ti Que en Israel Has conocido A los siglos Amén Que me pongo En tus manos Haz de mí Lo que quieras Sea lo que sea Te doy gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal que tu voluntad Se cumpla en mí No deseo nada más Te confío mi alma Te la doy con todo el amor Del que soy capaz Porque te amo Y necesito darme Y necesito darme Ponerme en tus manos Ponerme en tus manos Porque eres mi Padre No deseo nada más Te confío en mi alma Te la doy con todo el amor Me la doy con todo el amor Del que soy capaz Porque te amo Y necesito darme Amén En el momento Ofrecer este sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el alabanza Y la gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Escúchanos Dios Todopoderoso Y después de tu sacrificio Purifica a estos hijos Tuyos Que has iniciado En la fe cristiana Por Jesucristo De nuestro Señor Amén Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario De nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Muestro Él como hombre verdadero Lloró la muerte De su amigo Lázaro Y como Dios Eterno Lo resucitó Del sepulcro Compadecido de nosotros Los hombres Por estos santos misterios Nos lleva A la vida nueva Porque adoran Tu grandeza Los pueblos ángeles Salieron eternamente En tu presencia Hablamos Haciendo sus voces Cantando Tu la banda Santo 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 Es el Señor Dios del universo Dios transciende La tierra De tu gloria Osana El cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Osana El cielo La trece Santo eres En verdad Padre Con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Muestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Respira Y santifica Todo Y con gracia Tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Y por tuyo El Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando gracias Que bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes El mismo Mundo Acabada La cena Tomó El caos Dando gracias Que bendijo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y Deban todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el Perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Memorial De la pasión Sobra De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracia De sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada A su zona De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Porque De inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Por el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu Santo Formemos En Cristo Un solo Cuerpo Y un solo Espíritu Que nos ofrenda Nos transforme En ofrendas Permanentes Para que gocemos De tu heredad Junto con Tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y dos mártires San Nicolás De Bari Y todos Los santos Por cuya Intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe La caridad A tu iglesia Y la divina La tierra A tu serrador El Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Al orden De mi copa Los predispos Diáconos De todo el pueblo Redemido Por ti Atiende Los deseos De súplica De tu familia Que has congregado En tu presencia En la víspera Del domingo Día en que Cristo Venció la muerte Nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Reúna En torno A ti Padre misericordioso A todos Tus hijos Dispersos Por el mundo Tus hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron En tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozarnos Juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor Nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él En el A ti A ti Dios Padre De la tierra Por el cielo Por el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdonanos Las ofensas Como también Nosotros Perdonamos Por lo que Nos ofenden No nos dejes Estar en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los malos Señor Concibenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordio Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que a tus apóstoles Les dijiste La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino La fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concedle La paz Y la unidad Tú que Es reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Señor Es siempre Conospedos Y con tu Espíritu Desnos Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz De los siglos De los siglos De los siglos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tusa Va a estar Para sanar Amo al Señor Me alcanzaron Me alcanzaron Las redes Del abismo Caí en la angustia Y la tristeza Invoqué al Señor Sálvame 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 Es justo Y bondadoso Nuestro Dios Es compasivo El Señor Protege A los sencillos Yo estaba En la miseria Y me salvó Alma mía Recobra La calma Porque Dios Ha sido Vuelvo Contigo Él libró Mi vida De la muerte De lágrimas Y caídas Y caídas Y caídas Tenía confianza Cuando dije Que grande Es mi desgracia Oremos Dios Todopoderoso Concédenos Que podamos Contarnos Siempre Entre los miembros De Cristo Cuyo cuerpo Y sangre Hemos recibido Y de reina Por los siglos Siglos Amén A visitos Mañana A las 12 Del mediodía Vamos a tener La Santa Misa También a la tarde A las 19 horas La Misa Y después Un rato De adoración Eucarística Con los jóvenes Padre Bendice A tu pueblo Que esperan Tu misericordia Y concederé Que obtengan Lo que deseas Por tu inspiración Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Que los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Recordamos entonces Los horarios de mañana A las 12 Del mediodía La Misa 18.30 Adoración Eucarística Y 19 horas La Misa Echa un mar De lágrimas Al verlo Allí en la cruz Se acordó Del niño Que ella Misma Diera luz Entre el firmamento Y su mirada De dolor Y en supo Serle fiel A tanto amor No rompió el silencio Cuando el cielo Se quebró No volteó sus ojos Cuando ya no respiró Se sintió caer Pero así mismo No cayó Y amó a pesar de que Todo se oscureció No